saludos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube y de redes sociales de ip espero que estéis todos muy bien hoy venimos a presentar una bandolera nuestra bandolera táctica el modelo jaguar y es una versión del modelo 5.11 tu banger si conocéis ese modelo de 5.11 os va a sonar mucho la nuestra es una versión no es un clon porque vais a ver diferencias y vamos a hablar en este vídeo y evidentemente vamos a ver por qué esta versión que hemos hecho qué modificaciones hay y evidentemente que es un precio bastante más económico siempre manteniendo calidades es un modelo que hemos diseñado en taller y por lo tanto vamos a ver qué os parece nos interesa mucho vuestra opinión en este vídeo a ver qué os parece este esta bandolera jaguar y vamos a ver como os digo vamos a hablar de diferencias con la modelo 5.11 no es un clon os vuelvo a repetir es una versión porque hay modificaciones vamos a ello compañeros vamos a ver esta bandolera jaguar y vamos a ver qué os parece como siempre animados a que os suscribáis que le deis a la campanita para futuras notificaciones de futuros vídeos y evidentemente vamos a dejar la liga por las compras a través de una etiqueta que va a salir creo que es por aquí y en el primer comentario en youtube ahora sí vamos a ver el modelo jaguar bandolera táctica jaguar hasta ahora bueno compañeros pues aquí la tenéis tal y como viene así de fábrica como lo estamos mostrando de momento sólo tenemos en este color en gris con negro vamos a dar la vuelta para que veáis por fuera primero como es vale como como es toda la esta bandolera bueno vamos a empezar primero con las medidas estaban esta bandolera mide 25 x 20 x 7 eso en vacío evidentemente cuando está más llena tiene más profundidad vale el tipo de tela que lleva sus nylon 600 de denier es muy parecido al cordura es un buen material muy resistente y la verdad que hemos buscado evidentemente la diferencia con la 5.11 creo que es un nylon 1050 no es un 1050 pero es una buena muy buena tela pero eso repercute también en los precios evidentemente también es muy buena tela en nylon 600 de y que dura mucho en la parte de aquí lateral tenemos el sistema amor y los bucles así para poner pues pequeños pues cantimploras pequeñas linternas que traigan clip etcétera etcétera en un lado y en el otro aquí lo podéis ver toda la parte frontal aquí un verco para parches ok y tenemos y aquí tenemos como puedes observar doble doble de cremallera bidireccional fijaros va muy 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 suave ok vamos a abrirla este es el compartimento digamos pequeño aquí tenemos esta parte que es como malla yo os he puesto algunos objetos para que veáis cómo queda para que veáis como como viene se puede abrir más más como puedes observar aquí os puse un par de pues caben perfectamente un celular de 5 pulgadas o más vale es para pequeños y medianos objetos esta parte que es así como malla ok esta es el compartimento digamos el pequeño el compartimento grande vamos a cerrarla para que quede más este es el compartimento grande que también vamos a enseñar como como queda fijaros es también doble cierre va muy suave va muy muy suave la verdad se cierra muy bien y aquí os he puesto varias cositas para que ver para que vieras con buto lo que cabe vale evidentemente vamos a sacar cositas que aquí hay bueno bueno esta una de otro de los cambios conforme a 5.11 es que nosotros hemos adaptado esta bandolera una porta arma oculta un caer en una funda vamos a sacarla para que lo veáis funda para pistola tipo bikini para llevar oculta pero evidentemente como yo acabo de hacer la podéis sacar y si no tenéis pues arma de 9 milímetros así la podéis dejar apartada en vuestra casa o domicilio y esta parte pues aquí creo que lo agarra bastante bien tenemos una parte de velcro esta parte de aquí y aquí tenemos bucles también para el tipo mole para pues puedes llevar algún tipo de pues de cargador etcétera este o como puedes ver cabe mucho vale en cuanto a tema de capacidad creo que son unos 3 litros aproximadamente en la parte de aquí atrás esto es una parte que también es diferenciador la banger tiene un otro bolsillo en la cual hay lo para los cargadores esa es diferente y nosotros hemos simplificado vamos a que la parte de atrás con este en vallado vamos a abrirlo que aquí yo lo recomendaría que sería para pues objetos más valiosos que vaya entre vosotros y lo que es la bandolera vaya un poco aquí oculto vale es mi recomendación fijaros que es muy profundo cabe mucho y la verdad es que está más que bien claro sé lo que cabe bien vamos a pasar a la parte de la de lo que es el asa como podéis observar esto es muy parecido es la parte acolchada del asa son más de 5 centímetros de grosor y esta parte que es un sistema mole para poder poner cosas que necesitamos agarrar rápido si le hemos colgado cruzada vale allí pues lo podéis poner cualquier cosa que necesitéis que de rápido acceso esto está muy muy bien en la parte está de aquí en esta parte de aquí es una bandolera que es que es ambidiestra nosotros esto también es un cambio a la voy a poner así creo que se va a ver mejor esto también es una diferencia con la 5.11 nosotros hemos preferido que sea de rápida soltura para cambiable está en posición para diestro pero esta parte voy a mostraros la de aquí se me había ocultado esta parte de aquí es para cambiarlo a zurdos vale diestros o zurdos ponerla de aquí aquí también esta parte de aquí atrás vamos a ver esta parte de aquí abajo esta parte de aquí nos permite nos permite poderla poner tipo cangurera vale esta parte de aquí tipo cangurera en la parte de la cintura si queremos pues que vaya tengamos pues en más bajito no no si nos molesta va a ir cruzada lo podemos poner tipo cangurera ok y qué más os puedo comentar de esta tipo esta jaguar pues bueno en lo que es en tipo de materiales pues como os digo hay unos cambios no es exactamente como la banger evidentemente ya os he comentado algunas diferencias pero la verdad es que es muy 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 en calidades y capacidad muy muy recomendable evidentemente nosotros lo tenemos a un precio bastante más económico económico con de la 5.11 y con nuestra garantía directa de oip survival teníamos ganas de haceros este vídeo otro artículo que va saliendo nuestro propio que ya os dijimos en el vídeo que hicimos de las mochilas coreanas que iremos presentando nuestros productos este es el segundo que os presentamos evidentemente como os digo es muy muy igual que la 5.11 nos mentimos aquí os contamos siempre la verdad pero evidentemente como podéis observar no es un clon en cuanto a materiales en cuanto a diferencias en bolsillos en lo que hay dentro e incluso pues con las habéis visto que hay unas diferencias de una a la otra evidentemente pues compañeros yo os recomiendo si queréis también una buena cangurera y no tener y queréis no gastaros a lo mejor tanto dinero esta jaguar merece la pena espero que os haya gustado este vídeo que le deis un buen like una buena suscripción un vídeo completamente diferente y nos vemos en el siguiente compañeros recordad bando de la jaguar y hoy para survival hasta la próxima compañeros